Todo lo que hay que hacer es tomar el objetivo marcado en el mapa. ¡A rodar! ¡A rodar! ¡A rodar! ¡Este ha hecho un buen agujero! ¡Lista para disparar sobre el objetivo! ¡Lista para disparar! ¡Hemos hecho un agujero en su blindaje! ¡Los tenemos en el punto de mira! ¡Nos han detectado! ¡Lista para disparar sobre el objetivo! ¡Cancelando objetivo! ¡Lista para disparar! ¡Hemos perdido un vehículo aliado! ¡Objetivo fijado! ¡El enemigo nos viene en su visor! ¡Abandonando objetivo! ¡Este ha hecho un buen agujero! ¡Cancelando objetivo! ¡Cancelando objetivo! ¡Cargado y listo! ¡El enemigo nos está mirando! ¡Los tenemos en el punto de mira! ¡No! ¡No ha penetrado! ¡Objetivo fijado! ¡Objetivo fijado! ¡El enemigo nos viene en su visor! ¡Abandonando objetivo! ¡Abandonando objetivo! ¡Hemos perforado el blindaje! ¡Cargado y listo! ¡Cancelando objetivo! ¡Cancelando objetivo! ¡Enemigo caído! ¡Desbloqueando objetivo! ¡Nos han detectado! ¡Hemos acabado con él! ¡Enemigo nos viene en su visor! ¡El enemigo nos viene en su visor! ¡Cancelando objetivo! ¡Cancelando objetivo! ¡Es como si disparásemos bolas de papel! ¡Abandonando objetivo! ¡Nos han detectado! Enemigo atrizarrado Los tenemos en el punto de mira Este lo ha atravesado de lado a lado Objetivo fijado Cargado y listo Misión cumplida